La probabilidad de lluvia depende de la presión atmosférica, ¿vale? Cuando veis los mapas del tiempo, en algunos salen unas líneas así, curvaditas, y un número al lado. Pone 1000, 1005, 1010, esa es la presión atmosférica. En el programa que me ha preparado HGPT me dice, si la presión es menos de 1000, alta probabilidad de tormenta. Si está entre 1000 y 1015, tiempo variable. Y si hay más de 1015, hectopascales, que es una unidad de presión, y está desoleado. Entonces, ¿qué relación podemos hacer? Cuanto mayor es la presión atmosférica, menos probabilidad de lluvia hay, ¿vale? Hago el ejercicio. 1000, menos de 1000 llueve, más de 1015 no llueve, y entre 1000 y 1015 regular. Venga. Lo de siempre. Que si empieza, voy a crear una variable que va a ser la presión, presión atmosférica. Y la voy a leer, es siempre lo mismo, sensores. Preguntar, ¿cuál es la presión atmosférica? Esto lo hemos hecho ya, yo estoy repasando. Y siempre es lo mismo. Voy a meter la variable presión. ¿Qué valor? Porque metío. Y ahora, control, sí, sí, no. Voy a hacerlo fácil, ¿vale? Voy a poner que sí, control, operadores, menor. Si la presión es menor que 1000, ¿qué pasa? ¿Que llueve o no llueve? Que llueve. Pues ya está. Y si es mayor que 1000, voy a dejarlo más simple. Decir, no es probable que llueva. No es muy probable que llueva. ¡Hala!